amigos un nuevo vídeo de reclamación con los botines muchos botines y tenemos botines retro señores llegaron botines retro estamos viendo los new balance que tenemos dentro del juego vamos con los under armor muy lindos botines tenemos esta temporada y de gran calidad de gran calidad no fue a future señores llegaron después de mucho tiempo pidiendo los bueno llegaron en fifa 22 recuerden que después tenemos actualizaciones de muchos botines y entramos señores en terreno botines retro los puma de pelé de rey pelé los puma king los puma king esto lo del diego de 1986 señores los botines de maradona los nike ztr maestri 2 también retros los hiper venons hyperpinion phantom los mercurial 98 mercurial 98 los de ronaldo en el mundial de francia los mercurial vapor r9 también estos son los del 2002 lo de ronaldo en el mundial de corea japón campeón del mundo los nike total 90 lo que vimos en la publicidad cuando mostraron a run y icono que lindos que lindos los botines y con los retro que trae el juego se suman a lo que fue lo de beckham los de beckham los predator que salió la temporada anterior que eran los botines especiales de david beckham cuando jugaba bueno ahora empezaron a agregar botines en los demás jugadores retro de los más importantes aparecen los de pelé los de maradona bueno me ha quedado los homas en propulsión como supercopa empiezan a poner diferentes botines retro que suman en el juego suman está bien tener un puma king dentro del juego está bastante bueno mis uno todos bastante parecidos los firma imperial legend y tenemos genéricos de esports algunos nuevos cambian también las botitas cambian los genéricos un poco estamos viendo hay otro tipo de genéricos no solamente como estaban antes con el logo de esports ahora también hasta de este estilo la verdad que podrían hacer un creador de botines como tiene el nb a 2k bueno se las dejo sería genial tener un creador de botines para fifa no es tan loco no es tan raro poder tenerlo pero bueno me quedo con los botines retro que tenemos dentro del juego señores fifa 22 botines retro y luego tiene nuevos de todo el juego lo acabamos de ver en el canal y también estar subiendo los guantes de arquero y demás detalles que tienen los balones todos fifa 22